Oh, dejaré pasar las horas, acostumbraré a mi cuerpo a vivir ya sin la droga de tu amor. Nuestro mundo era inmenso, pero se quedó en la nada. Llevo adentro tu mirada de cristal. Oh, y te vas, te vas, ¿a dónde? ¿A dónde y cuándo irás? A buscar tu alma inquieta. Buscaré un refugio urgente para cubrir el vacío. Se llenó de barro el río desamor. Y tan oscura y transparente es, tu verdad es indescifrable. Duele respirar el aire, el aire, el aire. Y te vas, te vas, ¿a dónde? ¿A dónde y cuándo irás? A buscarte, alma inquieta. Y te vas, te vas, te vas, y te vas, te vas. ¿A dónde, a dónde y cuándo irás? A buscarte, a encontrarte. Son corazones grandes que quieren volar. Y nadie puede amarte. Si vos no te amás, yo sigo acá, pensándote. Y dejaré pasar las horas. Y dejaré pasar las horas. ¡Eh, eh, 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 sí! Dejaré pasar. Y dejaré pasar las horas. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dale, dale! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! Buenísimo Qué lindo, qué rico todo, gracias Bienvenidos ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de EPA Estamos en estos sábados Y tenemos música que viene desde Rocha, que viene desde La Paloma Esto es parte del Bosque Gracias por acompañarnos en este programa Muchas gracias por la invitación, estamos felices de estar acá Con estos días divinos que podrían estar en La Paloma Pero están acá, están haciendo una gira ¿En qué anda? Sí, estamos acá porque el viernes vamos a tocar en Inmigrantes El sábado y el 10 en La Fiesta del Mar La Fiesta del Mar que además va a estar buenísima ahí en La Paloma Pero está bueno poder contar un poco esta historia Lele, Fede, ¿cómo surge el Bosque? ¿Cómo nace esta idea de generar esta banda? Que es como que a veces tiene unos integrantes, a veces tiene otros Los ha visto súper eléctricos, los ha visto más acústicos Sí, hemos tenido, es un bosque de sensaciones Entonces a veces pasa una cosa y a veces pasa otra Somos amigos de toda la vida, desde La Paloma Nos juntamos allá a ensayar Nos gusta la misma música Compartimos gustos, vamos al mar Nos juntamos a tocar seguido Y fue como, fue huyendo Está como empezó a sincronizarse lo que hacíamos Y la música empezó a fluir y terminó en este trío de rock Canción, psicodélico, pero siempre volviendo así a la naturaleza de La Paloma De ahí el nombre, ¿no? El bosque que tiene ese misticismo Que bueno, que quienes conocemos Ese balneario Nosotros como que estamos, ahora estamos diciendo que se llama El Bosque Y todo el mundo lo ve como algo místico Y en realidad para nosotros es bastante natural Es normal Estamos ahí, hay árboles, muchos árboles Casas Y nos juntamos a ensayar Vos estás en el bosque, vos vivís en el bosque De hecho, en La Paloma Uno piensa en La Paloma La playa En la playa y demás, pero están en el bosque Sí, el Fe vive a dos cuadras de mi casa Vivimos en el bosque Claro, ustedes están mismo en el bosque Y la idea de hacer esta banda Que bueno, que ahora es este trío, este power trío y demás Ha tenido integrantes como, no sé El Pepe Orelloni creo que tocó con ustedes también Ahí tenía una barra, no sé si no estaba Emiliano Pérez en algún momento también Estuvo, estuvo, sí Hubo, hubo circunstancias que Hemos cambiado de De amigos O sea, de amigos no Hemos cambiado de integrantes en la banda Pero como que el bosque original El bosque original es con Fede Rodríguez en el bajo Y Grillo Agustín Delgado en la batería El Emi estuvo tocando la batería también Y Pepe estuvo tocando el bajo también Pero, o sea, originalmente el bosque nació Con esos integrantes Claro, yo tiraba esta formación porque No se puede dejar pasar Que ese trío formó parte de la caravana mágica original Cuando Gustavo Cordero se fue a ir a la paloma De alguna forma sirvió para unir un montón de músicos Chacho Piri también y demás Pero de alguna forma la caravana mágica como banda Que sostenía a Gustavo Cordero también los unió a ustedes Totalmente, sí, sí Incluso el bosque Es como la génesis capaz Una vez después de estar tocando en la caravana Después de estar tocando surgió el bosque también Es como que Me dio una estructura, dio una fuerza Ahí que yo sentí eso En el tema de hacer las canciones En componer, producir un disco La verdad que aprendí mucho ahí en la caravana Y también el bosque Es parte de eso Porque ahí la caravana también ensayaba en el bosque Y como que Después ahí también estaba cerca la casa del Fede Estaba como Está todo unido en realidad Sí, la caravana Fue parte, sí, totalmente La caravana que además Bueno, muchos años, ¿no? O sea, que de ahí como decís Tiene que haber sido como gesta De todo lo que luego continuó Sí, en la caravana pasaron muchos músicos Y hay muchas bandas derivadas en la caravana mágica Como así es Gustavo Cordera O sea, Gustavo Cordera estaba en la Bersuit Y derivó en la caravana La caravana derivó en un montón Pasó mucha gente que todos tienen proyectos Es como, sí Es todo lo mismo en realidad Pero en otro, diferente Cuando decís así, es todo lo mismo También uno piensa en tu proyecto Lele, personal, ¿no? O sea, ¿qué diferencias encontramos? O sea, Lele surge después de que el bosque dejó de tocar Ajá El bosque en un momento dejó de tocar Y yo armé un proyecto paralelo a una banda Que se llamaba Lele Porque yo hacía los temas Así, componía las canciones Y necesitaba expresar en algún lado Y se armó eso Que duró lo que duró cuando volvió del bosque ¿No? Que es lo que está sucediendo ahora Se tomó como una instancia Como un tiempo El bosque de descanso Por decirlo de alguna manera Sí El Fede hizo su proyecto Cosmos Cosmos, claro Como que algo en tu conciencia cambió, ¿no? Claro Dominás más la disciplina Y no sé Y también una banda Es importante sonar Pero yo siempre digo que lo más difícil a veces es convivir Claro Entender al otro, respetarlo Y no competir Sino cuando ves que está mal No acompañarlo Y viceversa Eso pasó en el bosque, ¿no? Y cuando aprendes a... Que eso es muy importante Porque la música si está, está buenísimo Es fundamental Pero si después no está la convivencia Se terminan rompiendo los vínculos Y como que ahora aprendimos eso Nos dimos cuenta del valor también De lo que teníamos Era muy valioso Era muy... Era muy lindo Aparte el pueblo mismo Como que nunca nos dejó de... De preguntar por el bosque Tuvimos años sin tocar Y nos seguían preguntando Nosotros pensábamos que no íbamos a tocar más Y seguían preguntando Y como que... Cuando tocamos se genera algo que... No somos nosotros Nosotros somos músicos Lo ponemos en palabras En notas Pero es también una sensación Que tienen las personas Pero está buenísimo eso, ¿no? Porque pienso así como yo Que es una amistad Una pareja que se separa Que madura de alguna manera Se reconcilia con otra fuerza Sí Con otra fuerza Después de haber pasado O sea, los mismos problemas No pueden seguir sucediendo O sea... Claro Hay que... Nada, eso Aprendimos un poco Uno del otro O pueden surgir los problemas Pero uno... Te das cuenta de lo que vale algo Y... Y no lo soltás A la primera de cambio El 9, 10 y 11 Es la fiesta del mar Ustedes van a estar tocando ahí Exacto Y está buenísimo Porque... Porque pensar en el bosque En la caravana mágica Pero además Pensar en los músicos de La Paloma Que a veces como que reparten Viste Barajan y dan de vuelta Entonces va a estar la oveja psicodélica Va a estar sale con fritas Hay una barra... Guarlos Los guarlos Los guarlos Hay una barra en La Paloma Que está todo el tiempo haciendo música Ustedes medio que se juntan Se van de un lado para el otro Se cambian Se encuentran Y siguen surgiendo bandas en La Paloma Y cada vez que Por ejemplo La fiesta del mar Es una de las fiestas Que recomiendo especialmente Para conocer bandas nuevas de La Paloma Sí La Paloma es un semillero de músicos Porque recibimos gente Durante el verano Es muy comopólita Va mucha gente de todos lados Van artistas Van, tocan Hay artistas que se juntan De otros lados Que se juntan con los locales Y así Y va Viste Cabo Polonio La Paloma Baliza Junta del Diablo Es un lugar hermoso En verano Es muy inspirador Entonces como que Lo que queda de ese verano Cuando empieza el invierno Uno te deja una inercia musical Una semilla creativa Te deja Y eso es lo que surge Después La Paloma es un pueblo Con gente de todos lados Que ha venido Gente de Rocha Gente de Lascano Velasquez Pero gente de Montevideo Gente de otros lados Entonces eso hace que Esa unión Eso es una Se mezcla todo ¿Y cuánto tiene ahí De influencia O cuánto ha influido Músicos jóvenes Como ustedes Casi que un prócer Como Julio Víctor González Porque Julio Víctor Desde los Zucará No sé De 50 años Desde la fundación De los Zucará Vive en La Paloma Y está con ustedes Se junta a tocar Como si fuera un gurí más Hacen zapadas Y cae Julio Víctor Con la guitarra A juntarse con gente Que por ahí recién arranca Sí Él es el padre Del folclore En La Paloma Julio Víctor Es como Sí Es una No sé Una leyenda en vida Pero O sea Yo Mi madre Ella tocaba la guitarra Y había aprendido En realidad De Julio Víctor Y de Chacho Piz A tocar folclore Yo aprendí a tocar folclore También Después está Después me gustaba más el rock Pero Como que yo solo veía algo muy Tan natural Que ni siquiera Nunca lo dije O sea No es algo que diga Ah yo Pero después Después me di cuenta De que sí La trayectoria que tenía Como una vida musical Desde los inicios ¿No? También por eso Que contás de tu madre Y demás Respecto a las composiciones A las letras A los temas ¿Por dónde les gusta ir? ¿Qué es lo que los inspira? Y nos inspira Todo lo que nos rodea En La Paloma Y viajes que hemos hecho Todas las experiencias Que hemos tenido de vida Te inspiran A la hora de hacer una canción Porque una canción Te baja en un momento adecuado Es como un sentimiento Una sensación Que uno la quiere expresar Y cuando agarrás la guitarra Es como Te van haciendo O te baja de una O ves Lo proyectaste en tu cabeza Sabés a dónde vas a llegar Y son vivencias Son sensaciones Que uno tiene ¿No? Que vas teniendo Y como volviendo a eso De que son de La Paloma De que conviven con el mar Con la naturaleza Con el bosque O sea Eso está Eso se impregna En las canciones O sea Tiene como un sello distintivo Por eso Si vas a La Paloma Unos días Viste que te transformás Si Si venís a la ciudad Te transformás Primero que pela los zapatos Y ya Bueno pero digo Como que te empezás a relajar O sea No sé Hay algo Te está afectando El lugar que estás viviendo ¿No? Si Y eso es inevitable Claro Lele vos Fuiste un gran jugador de fútbol Porque tuviste un par de vidas ¿No? Fuiste un gran jugador de fútbol Estuviste en Peñarol Y un día ¿Qué te llevó a decir Me voy de este lugar No quiero saber más nada Me dedico a tocar la guitarra A vivir en el bosque Y eso me pasó Cuando yo tenía 16 años Y estaba Estaba jugando en Peñarol Y estaba en la preselección Sub-17 de Uruguay Estás en la cresta de la ola Claro Exigencia full Había de estado todo Por el fútbol Sí Y después dejé el fútbol Por la música Pero nada En una Como que Me había venido muy chico Para acá Y sentía que Me faltaban cosas Como que había perdido Un poco las raíces Me había ido mucho Por las ramas del fútbol Mucho Todos los fines de semana Tener que jugar Estar todo el tiempo Metido en algo Cuando sos muy chico Es como Sentía como mucha presión Y empezaba a dejar De ser feliz Así como que no era muy feliz Te viniste por eso Te viniste a jugar ¿Y a qué edad te viniste? Me vine a los 13 años A los 13 años Vivía acá al lado En el Colpi Ajá Claro, donde estaban Los juveniles de Peñarol Ahí va Con el Cebuya Rodríguez Y todos los que conocemos A chiquilines Que están así En algún cuadro Medianamente importante Sabemos que Claro, que la exigencia Que tenés que empezar A vivir para eso Sí No iba a ningún Planes de 15 O sea Lo divertido que podía ser Nada Sí, sí No estaba Igual me encantaba Era algo que a mí me gustaba mucho Pero Cuando te empieza a ir mal En lo deportivo Así como Cualquier bajón deportivo Estando lejos de tu casa Es más fuerte Porque no hay No hay tanto así Un apoyo fuerte ¿Viste? Claro Pero ahí por ejemplo Dijiste Quiero volver a La Paloma Quiero hacer música O cómo fue Como la renuncia esa No, acá yo Y ya Cuando dejé el fútbol Estuve dos meses acá Viviendo en Montevideo Y lo único que hacía Y lo único que hacía Era tocar la guitarra Metido dentro de un departamento Donde vivía Estaba todo el día Tocando la guitarra Y yendo a ver bandas Iba a ver bandas de noche Iba a ver mucho La Triple Nelson Que tocaba siempre En la cita rosa Y todo eso Y bueno Como que ahí empezó Empezó como Empezó a ser un refugio La música Por ahí fue como Un lugar de escape Y por eso es que Profundicé tanto por ahí Me parece Y hablás de La Triple Nelson Que eso también De alguna manera Tiene una historia Tiene una historia Sí porque Fue como un profesor de guitarra Cristian Que a mí me dio Nada Me dio lo que me estaba necesitando De lo eléctrico Así De blues Del rock and roll Timo que va mucho La Paloma Que se han juntado Además a tocar más de una vez ¿No? Sí Cristian ha tocado Con El Bosque Ha estado ahí Sí, claro Ha tocado Ahora está en el disco En este disco Que se llama Plantas Negóticas Él grabó Grabó Sí, sí Nos juntamos con Cristian A tocar Es un compañero Claro Este disco Es el segundo ¿No? Es el segundo ¿Qué cambió del primero Del Bosque? Que era como más experimental Y como un ¿No? Era como Como encontrarse con la banda Ahora ya no hay que descubrirla Era Bueno, ¿qué tienen por ofrecer? Es medio eso ¿No? Y sí Y cuando Bueno, el primer disco ¿Qué teníamos? Cuatro meses De banda No sé El primer disco Fue a los tres meses De la banda Ahí va Y imaginate Todo lo que se madura De ahí hasta ahora O sea, ¿cambiamos? Un poco como la historia misma De ustedes De la que nos vienen contando ¿No? O sea Intentamos que sea un producto El segundo disco igual El primer disco fue más experimental Y musical Y más algo que Un impulso Un impulso creativo Claro, lo que salía De cada uno Y ahora Intentamos a meter Las canciones O sea, que en poco tiempo Poco tiempo Te puedan dar algo Igual en vivo Es diferente La banda en vivo Se suelta más Y te lleva a una experiencia Una experiencia musical El disco Obvio que es una experiencia musical Pero en determinado tiempo En un formato ¿No? Entonces nos adaptamos Al formato Hicimos las canciones Como tienen que ser Formatos Producidas Hicieron las canciones Para el disco Exacto Lo mandamos a mezclar A Argentina A Gabriel Pedernera Un alto músico Que es el baterista De Lucas Ativa Una banda muy conocida Ahora Y está buenísima Y él Le metió la oreja Hizo la mezcla Como que hicimos el disco ¿Viste? Real Así Nos juntamos Logramos vivos Vamos a poder disfrutar Ahora 9, 10 y 11 Está la fiesta del mar Ustedes tocan el 10 Además quiero decir Que va a estar el cumbia club Que va a estar El peyote asesino Y no me acuerdo que más Pero recomiendo Especialmente El bosque Recomiendo Además lo deja psicodélica Gracias Sale con frita Que va a ser el candombe De rompe y rajas Que es tremendo Pero además va a estar guayaba Y recomiendo guayaba Aquellos que no conocen guayaba Es tremenda banda Pero bueno Hacemos una Les queremos agradecer muchísimo Que hayan venido un rato Una vez para terminar Y para invitar a todo el mundo A ver el bosque Y a meterse en las En las distintas redes A buscar la música En Instagram Estamos ahí Como el bosque en música Y en Spotify Estamos en YouTube Ya estamos en el mundo En el mundo Gracias Lele Gracias Fede Gracias Un placer Gracias Cuántas veces Tengo que empezar Cuánto tiempo Tengo que esperar Para llegar hasta tus ojos Acariciar el sol Para volar hasta la luna Ya no puedo Tengo que encontrar Esa belleza en tus ojos Que me hace renacer Puedo llegar hasta la luna Sueño Siento que me pierdo En el tiempo Tengo que encontrar Tu corazón Y cuántas veces Tengo que empezar Tengo que empezar Ya no puedo Tengo que encontrar Esa belleza en tus ojos Que me hace renacer Puedo llegar hasta la luna Sueño Siento que me pierdo En el tiempo Tengo que encontrar Tu corazón Son Oh Sueño Sueño Siento Y no puedo No puedo Tengo que encontrarte Amor Cuántas veces Cuántas veces Cuántas veces Tengo que empezar Tengo que empezar No, no, no No, no Ey Sí Cuántas veces Yo tengo que empezar No sé, no sé, no sé Dale, dale No, no, no No, no Da Ey Sí El bosque en la fiesta del mar El próximo 10